No llores más mi amigo que me da pena No te pongas a hacerle caso a la humanidad Acuérdate que la vida es pasajera Todo se acabará, nada se quedará Echa pa'lante muchacho, mira, no seas bobo Que en esta vida aún no sea pura, total pana Echa pa'lante muchacho, mira, no seas bobo Que en esta vida aún no sea pura, total pana Tente muy averigua, averigua pa'lo chinchar Tente muy averigua, averigua pa'lo chinchar Pregunta, pregúntame yo a mí que tengo experiencia Y también tengo la inteligencia De saber cuando la vieja de lado Está averiguando un asunto mío Tente muy averigua, averigua pa'lo chinchar Tente muy averigua, averigua pa'lo chinchar Si yo y Margo, si yo y Margo estamos hablando Hablando un asunto privado La vieja, la vieja de lado Está con el oído puesto Tente muy averigua, averigua pa'lo chinchar Tente muy averigua, averigua pa'lo chinchar ¡Linda melodía! Linda melodía Para que averigua, si puede Abajo El establecimiento Arriba La cooperativa La cooperativa La cooperativa Averigua 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 A ver igual A ver igual Ahí viene el cobrador Májelo, cójelo A ver igual Esa vieja, esa vieja Los chinchos no me dejan en paz A ver igual Siempre averiguando Asunto muy privado A ver igual Se lo digo a usted para que sepa Cómo es esa vieja A ver igual Siempre averiguando A la mala o a la buena A la mala o a la buena